Va a ubicarse Defensor Rojo, Soltame, Niña Viajera, Esdarovia. Preparándose. Partieron. Carmen Carmela en la delantera, segundo Defensor Rojo, tercero Niña Viajera, cuarto por fuera Buddy Richard. Quinto Wormickan, en la curva de los 900, en la última ubicación es Darovia, penúltimo Don de Guapa. Defensor Rojo por fuera en la delantera, segundo Carmen Carmela, tercero Niña Viajera, cuarto Buddy Richard, quinto Wormickan, sexto queda Storchaser. Rodó un ejemplar en esta prueba, al parecer es Soltame. Mantiene en la delantera Defensor Rojo, segundo Carmen Carmela, tercero Storchaser. Van a enfrentar los 400, a corta nuevamente distancia Carmen Carmela pasa al primer lugar. Segundo Defensor Rojo, tercero Storchaser, cuarto Wormickan, quinto por siempre Ivonne, sexto Caribbean Pacho. Van a enfrentar los últimos 200, Carmen Carmela en la delantera, cuerpo y medio. Segundo Storchaser, tercero Defensor Rojo, cuarto Wormickan, quinto por fuera por siempre Ivonne. Carmen Carmela mantiene la delantera, sigue fácil en el primer lugar, tres cuerpos y gane Carmen Carmela. Segundo, segundo, queda Storchaser, después viene de Benzor Rojo, Wormickan, por siempre Ivonne, Caribbean Pacho, Special Call, Niña Viajera, en las últimas ubicaciones, Trepiume, es Darovia. El ejemplar que rodó en esta prueba fue Soltame. Y es la prueba inaugural con el número uno, Carmen Carmela, anotando triunfo, con el jinete Simon González, para el corral de José Leiva, la hija de Raidal, que entregaba un alto dividendo de 10 pesos y 70. El segundo lugar del 13, Storchaser, que termina pagando 5.20, tercero del 4, Defensor Rojo, a 4.40. El cuarto puesto sería para Wormickan, a 5.60, esperamos el orden oficial. Primera carrera, primero el 1, Carmen Carmela. Segundo el 13, Storchaser. Tercero el 4, Defensor Rojo, cuarto el 9, Buddy Richard, quinto el 13, por siempre Ivonne. Ganada por tres cuerpos, un cuarto. El tercero, un cuerpo, un cuarto. El cuarto a tres cuartos de cuerpo, el tiempo, un minuto, nueve segundos y 24 centésimas. El cuarto a tres cuartos de cuerpo, el tiempo, nueve segundos y 24 centésimas. El cuarto a tres cuartos de cuerpo, el campo, nueve segundos, nueve segundos y 28.我的 vention小 members, nueve segundos y 25.00, una vez más, braceletes y 46 probabilidades que han sido accedido. Salола a tres cuartos de cuerpo, un poco, nueve segundos y cuatro bits de clinical yिamón, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Defensor Rojo por fuera en la delantera, segundo Carmen Carmela, tercero Niña Viejera, cuarto Buddy Richa, quinto Gormicán, sexto queda Storchaser. Rodó un ejemplar en esta prueba, al parecer es Soltame, mantiene la delantera Defensor Rojo, segundo Carmen Carmela, tercero Storchaser. Van a enfrentar los 400, a corta nuevamente distancia Carmen Carmela pasa al primer lugar, segundo Defensor Rojo, tercero Storchaser, cuarto Gormicán, quinto por siempre Ivón, sexto Caribbean Patcho. Van a enfrentar los últimos 200, Carmen Carmela de la delantera, cuerpo y medio, segundo Storchaser, tercero Defensor Rojo, cuarto Gormicán, quinto por fuera por siempre Ivón. Carmen Carmela mantiene la delantera, sigue fácil en el primer lugar, tres cuerpos y gane Carmen Carmela. La segunda, segundo queda Storchaser, después viene Defensor Rojo, Gormicán, por siempre Ivón, Caribbean Patcho, Special Call, Niña Viejera, en las últimas ubicaciones Trepiume, Estarovia.